Este año 2024 hectáreas marcado un punto de partida para la reducción total de la familia real española, limitándola a cuatro miembros, los reyes y sus hijas. En las últimas semanas, hemos visto especialmente noticias sobre Leonor y Sofía. Leonor tendrá un verano lleno de eventos en su mayoría de edad, en los que será seguida por prácticamente toda la prensa nacional e internacional. ¿Y qué ocurre con el resto de la familia real? Bueno, en este contexto, parece que la familia de cuatro y el elemento aislado de la reina emérita, Doña Sofía, dejan muchos cabos sueltos. Uno de ellos es la infanta Cristina. Siempre se nos había presentado, o al menos al principio de la relación de Felipe y Leticia, que con quien más complicidad tenía la actual reina era precisamente con la hermana casada entonces con Iñaki Urdangarín. A pesar de que en diciembre vimos a toda la familia en conjunto, unida de alguna manera frente al escándalo de Jaime de Marichalar, hoy Pilar Eire nos cuenta una anécdota que tuvo lugar hace apenas dos veranos y marcó otro punto de inflexión, y por supuesto, de distanciamiento entre la infanta Cristina y la reina Leticia. Una relación que no es nada cordial. Pilar Eire nos cuenta que no es ningún secreto que en numerosas ocasiones se ha hablado de la tensión y los roces que han surgido desde la llegada de la periodista a la familia real, lo cual no fue del agrado de nadie. Al parecer, hace dos veranos hubo un gran enfrentamiento en Marivén, lugar de vacaciones en Mallorca donde tradicionalmente acude la familia Borbón. En su juventud, la relación entre Cristina y Leticia no fue buena, y actualmente, su trato es muy difícil. Cuando están juntas, las chispas vuelan. Hace dos veranos, tuvieron una pelea monumental en Marivén. Leticia bajó a cenar con ropa deportiva, lo que provocó el reproche de Cristina. La reina le gritó que en su casa se vestía como quería. Desde entonces, no se han vuelto a dirigir la palabra. Este episodio muestra una actitud costumbrista, donde se insistía en mantener el protocolo incluso durante las comidas. Cristina, desde entonces, no ha mostrado amabilidad hacia la reina y tampoco ha apoyado públicamente a Leticia en los momentos difíciles que ha atravesado. Quizás, Cristina no se sintió apoyada ni por su hermano ni por su cuñada cuando su vida se vino abajo de manera pública y estrepitosa. Hay dos cosas claras. Una es la imputación de Iñaki Urdangarín y la separación definitiva de la infanta Cristina, llevándola a exiliarse a Ginebra. Los hijos, personas inocentes en esta situación, se vieron afectados, y se dice que Leticia no los quería, aunque esto es cuestionable. Debemos atenernos a los datos disponibles. En diciembre, durante el escándalo de Jaime de Marichalar, vimos a casi toda la familia, incluidos los reyes Felipe y Leticia, la reina emérita, sus hijas y algunos de los nietos, comiendo en un restaurante, mostrando una aparente unidad. Sin embargo, este episodio de unión era falso. ¿Qué pasó entre Cristina y Leticia? El verano pasado, fuentes confiables de la Casa Real indicaron que Cristina y Leticia volvieron a discutir durante la cena, ya que a la infanta no le parecía apropiada la vestimenta de la reina. Al parecer, Leticia acababa de hacer dicen que Leticia había realizado un intenso entrenamiento porque es una apasionada del deporte y del estilo de vida fitness. A Cristina no le agradó en absoluto que la esposa de su hermano se sentara a la mesa sin haberse cambiado de ropa ni duchado. Leticia no toleró estos comentarios y respondió diciendo que Cristina no tenía derecho a juzgar su vestimenta, ya que podía usar lo que quisiera porque estaba en su casa y de vacaciones. Leticia también añadió que estaba allí gracias a sus hijos y que, si no fuera por ellos, no volvería a Marivén. Tenemos dos versiones. Pilar Eires sitúa el incidente hace dos años, mientras que la revista Lecturas, donde trabaja, lo ubica el año pasado. Sin embargo, no deben tratar de insinuar que el mal ambiente comenzó con este evento, cuando en realidad sabemos que las tensiones existen desde hace muchos años. Recordemos que estos enfrentamientos vienen de lejos. Al principio, como mencioné antes, eran grandes amigas. El primo David Rocasolano, en su libro, relataba que Iñaki y su ahora exesposa eran las únicas personas normales de la familia real. Cuando Leticia y Felipe comenzaron a salir, solían reunirse frecuentemente en el piso que los Urdangarín tenían en Barcelona, y también iban a comer a restaurantes de la zona, como el Jardín de la Abadesa, mezclándose en un grupo para disimular su relación. Las dos parejas eran tan cómplices que Leticia le confesaba a Iñaki las dificultades que encontraba al enfrentarse con el rígido protocolo de la Casa Real, y él le contaba cómo había lidiado él mismo con el altivo Marichalar nunca se entendió, y con la infanta Elena había tal disparidad de caracteres que Leticia no sabía qué temas tratar con ella. Ya que el mundo de la hípica le resultaba ajeno y tampoco era especialmente religiosa. Así pues, Iñaki y Cristina eran sus pilares, y ellos fueron los encargados de comprar algo tan personal e importante como su anillo de compromiso. El primer desencuentro llegó cuando bautizaron a Irene, una ceremonia que tuvo lugar en los jardines de la zarzuela. Cristina le pidió a su cuñada que hospedara a sus suegros, pero Leticia se negó, alegando que estaba embarazada y no le apetecía tener en casa a personas que no conocía. El rostro de incomodidad de Leticia durante el bautizo hizo correr ríos de tinta, aunque en aquellos momentos no sabíamos qué había pasado. Este incidente del bautizo de Irene, creo que también lo comentamos en su momento en algún vídeo. Según Pilar Eire, a partir de ahí todo fue cuesta abajo y sin frenos. Cuando Leticia tuvo a sus propios hijos, dejó de prestar atención a sus sobrinos, y Cristina tampoco interactuó nunca con Leonor ni con Sofía. Otro desencuentro ocurrió cuando Iñaki cumplió 40 años. En medio de la fiesta en su nueva casa en Pedralbes, el deportista le pidió ayuda a su cuñado con la hipoteca, a lo que Felipe contestó, ¿y si no podías comprarla? ¿Por qué te lanzaste? Aquí cada uno se paga lo suyo. Según testigos directos, el resto de la noche Felipe y Leticia se mantuvieron en un rincón sin hablar con nadie y posaron de mala gana para los fotógrafos. Cuando empezaron a destaparse las irregularidades económicas de Iñaki, Leticia se quitó el anillo de compromiso que él había comprado y no ha vuelto a ponérselo nunca. Su actitud pública hacia ello se volvió fría, y cuando Felipe le pidió a su hermana que se divorciara de Iñaki, Cristina vio detrás la mano de Leticia y su aversión mutua se acrecentó. Aunque sabía que eso iba a causar su expulsión del núcleo real, se negó a romper su matrimonio, se sentó en el banquillo de los acusados y visitó a Iñaki en prisión con una enorme dignidad que muchos admiramos, anteponiendo su familia a la institución. Palabra de Pilar Eire. Este es un repaso prácticamente resumido, porque también hay otras cosas. Cristina, en este sentido, apoyó a su padre, el rey emérito. Recordemos que en 2020 que se fue a vacunar a Abu Dhabi, creo, o a Israel. No recuerdo exactamente dónde estaba entonces Juan Carlos. También existe una corriente de opinión, una especie de tercera vía entre monárquicos y republicanos, que considera que el tema común era Iñaki Urdangarín. Esta corriente de opinión sugiere que Urdangarín fue una especie de cabeza de turco, y en medio de todo esto, se da la abdicación en la que Felipe sucede a su padre como rey de España. Actualmente, hay muchas novedades. Hemos hecho varios vídeos sobre estos temas. Ahora se sabe que los hijos pequeños de la infanta Cristina y de Urdangarín tienen parejas. En concreto, Miguel Urdangarín ha sido noticia esta semana por estar con una millonaria venezolana, una socialité que conoció en el colegio de Ginebra, lo cual parece no agradar mucho a su madre. Por otro lado, está la pareja, o amigo especial, de Irene Urdangarín, de quien se dice que ayer asistió a una boda con su y familia política, un primo de la esposa del alcalde de Madrid, que también sería como primo lejano de ella. Parece que esto no ha sido bien recibido por la madre. Estas dos parejas tampoco son bien vistas en la casa real. Especialmente porque estos dos jóvenes están viviendo en Madrid, en la residencia de la infanta Sofía en Zarzuela. Todo dependerá de cómo se desarrolle este verano. Al final, tenemos tres o cuatro personas en la familia real que, si las madres son inteligentes, deberían permitir que la relación entre los primos sea normal, aunque ellas mantengan sus diferencias. Esto sería lo más sensato. Sin embargo, hay tensiones que no se pueden negar. Estas cuatro personas son, por un lado, Leonor, que va a tener el verano más polémico de su vida hasta ahora, en su mayoría de edad, Sofía, quien está siendo retratada como un adolescente rebelde, siguiendo un poco los pasos de su hermana mayor y siendo comparada con ella de manera desfavorable, y los dos hijos pequeños de Iñaki y Cristina. Parece que viene una nueva generación de Royals con fuerza. Al final, las personas que están en el centro de atención son las hijas de Leticia y los hijos de Cristina, y parece que todo esto podría, de cierto modo, lograr una reconciliación. Digamos que esa perspectiva negativa sobre las parejas de los hijos pequeños de la infanta Cristina podría provocar una especie de acercamiento entre Leticia y Cristina. Personalmente, lo veo bastante difícil. La infanta Cristina siempre se ha mantenido como un elemento más neutral, alejada del tradicionalismo de Elena y Juan Carlos, en una posición media junto la reina Sofía. Sin embargo, todo esto se vio empañado por el escándalo del caso Eneoos y la imputación de Iñaki Urdangarín y de ella misma. Ahora, con el paso del tiempo, Iñaki Urdangarín tiene su pareja y hay un divorcio por resolverse entre Cristina e Iñaki. Aunque hay indicios, parece que nada se ha hecho público aún, pero se espera que eventualmente se haga. Mientras tanto, ¿veremos este verano a la infanta Cristina en Marivén? ¿La veremos posando con Leticia? Creo que no, pero en algún momento tendrán que coincidir. Si coincidieron en diciembre por el cumpleaños de Juan Carlos, en esa puesta en escena de la familia real como apoyo Leticia en medio del escándalo de Jaime de Marichalar, todo puede pasar. Sabemos que las monarquías se basan un poco en la imagen. Si no hay escándalos, todo irá bien. Si los hay, la situación puede torcerse de alguna manera. Esta es la información. No sabía sobre este incidente de hace dos veranos de Leticia comiendo en ropa deportiva. Esta escena costumbrista nos recuerda a cuando venimos de la playa y comemos en el chiringuito a veces sin camiseta. Dejad vuestras opiniones en los comentarios, suscribíos, activad la campanita y dadle un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.